Música Yo estoy grabando aquí ¡Buena! Como no se imaginaba No son como yo creía Un camino de la vida Hay más Como no se imaginaba Desde El Salvador, papá Desde El Salvador, papá Viva el Pulgarcito de América Como no nos imaginaba Bien Master As jusqu'o Acaba de acuerdo ¡Cu�ун기는! Ven Aquí en AIN No son como yo pensaba Suéltala, suéltala, suéltala Toma foto chapo Chapo toma foto Vamos chapo, baila pa chapo, baila, baila Baila chapo Baila chapito Baila chapito Chila, chila, ya ya lo vemos, ya Chila, chila, ¿qué? Vamos, vamos, dale, 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 dale Ja, 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 ja Chila Tina 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.